¡No he cortado y tomando! 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 ¡Es que era de cajón! ¡Es tu pelo maricada! ¡No me gusta! ¡La cinta mía, por favor! ¡Un aplauso conmigo conmigo! ¡Venga, que nos vea! ¡Claro! ¡Aaah! 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 ¡Bacitando! ¡ remote das desky! ¡Claro! ¡No, no! ¡ Але han fueerso! ¡Claro! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sedera! ¡Mira! ¡Gracias!